muy buenas estáis viendo el nuevo set de grabación que habrá a partir de ahora en la nueva casa con lo cual espero simplemente que os guste y que os sea mucho más claro y que os dé mucho mejor sensación vamos a ir a grano hoy con un vídeo que me habíais pedido por unas historias que hice el otro día en la cual un centro de adelgazamiento afirmaba que una sesión de electroestimulación con biotraje era igual a ir a mejor igual y mejor que cinco horas creo que ha firmado de entrenamiento en gimnasio sin especificar el tipo de entrenamiento en el gimnasio y sin especificar ninguna bibliografía ningún asterisco ninguna estrellita que diga ostras esta es la vida científica o sea en plan me lo he sacado de la patilla totalmente vamos a hablar y tengo unos apuntes que he tomado para no olvidarme nada porque este tema es un tema muy muy interesante y creo que nos toman mucho el pelo tanto en las revistas por la calle por los intereses económicos que hay detrás entonces tengo probado una chuletilla para ir repasando y no olvidarme completamente nada ya que hemos de diferenciar sobre todo y esto es importantísimo la electroestimulación vale nuestro estimulación no puede ser debido a un complexo electroestimulación de la típica que ponemos en el músculo para recuperar para aumentar flujo sanguíneo para rehabilitación que eso sí que tiene mucha evidencia científica a la que no es así a la que es el típico traje de entrenamiento que hace que entrenar media hora con ese traje de que valga a 200 horas de entrenamiento gimnasio no cosa que no tiene sentido pero bueno vamos a hablar primero de todo hay que tener en cuenta el interés económico que es lo que dicen la mayoría de papers hay muchos intereses económicos escondidos y muchos conflictos de interés en algunos estudios con los estudios ya veréis que son muy muy directos y muy claros no hay ninguna evidencia científica os la digo ya de que entrenar con el chaleco de electroestimulación sea mejor que entrenamiento gimnasio o sea que por eso en el tema de la supuesta afirmación que hacían en esa tienda a mí me irritó un poco primero todo moda vale recordar que el ser humano quiere una solución rápida a su problema si nosotros no a un cliente un paciente venga la consulta decimos ostras así con media hora conmigo vas a relajar como si estuviera haciendo dieta como si estuviera haciendo entrenamiento durante 10 horas obviamente si confía en el profesional va a decir ostras oye en vez de solucionármelo en 10 horas me lo solucionas en una hora es como si vamos al taller y me dicen oye te arreglaré el problema del coche en vez de en tres horas te arreglaré en media hora pues obviamente pues es lo que queremos no mejor más tiempo con nosotros para no para no perder el tiempo no entonces gente que no quiere aprender hábitos saludables y no mejor solución que entrenar en el gimnasio y hacer un entrenamiento adaptado a la persona pues no y lo veremos como la identificación típica nos dice no primero aquí lo pone no activa 300 músculos y a la musculatura profunda 10 minutos igual a 4 horas de pesas 25 minutos igual a 4 horas de ejercicio intenso mejora la resistencia a la fuerza y tonifica para el tema tonifica y es un palabra un poco no interesante no pero vamos a ver si realmente mejora la fuerza y mejora la pérdida de grasa que es para lo que se vende la mayoría de tiendas y lo que llama la atención de gente a lo mejor un poco desesperada que busque solución rápida y le damos esa esa falsa falsa afirmación pues vemos que veo trajes algo que tuvo bastante caña en 2015 y que dice la evidencia científica sobre todo la british medical journal pues dice que hay desde 1942 estudios de electroestimulación pero de chalecos son estos últimos 10 años que ha empezado a ver evidencia científica no y vamos a repasar uno a uno de los estudios a ver es efectiva la estimulación electroestimulación con complex y tanto para rehabilitar donde se ha demostrado eficaz esta electroestimulación en operaciones donde se suponga la inmovilización y por ende que perdamos masa muscular y fuerza del miembro de región muscular lo que decía rehabilitación tenemos el cuádriceps que no podemos movilizar los ponemos electroestimulación va a ir bien en sujetos que parezcan algún tipo de afectación medular perfecto no puedo hacer actividad física perfecto para ir analíticamente en sujetos de avanzada con el campo y incapacidad funcional de movimiento perfecto si no nos podemos mover si no vamos a ir al gimnasio pues mejor eso que nada no y en deportistas que pueden mejorar su rendimiento en diferentes aspectos vale por lo quiero mejorar el rendimiento de la patada del chute del saque de córner y en falta fuerza muscular no va a trabajar analíticamente tiene una buena una buena evidencia científica pero claro hay pocos antecedentes y las revisiones sistemáticas de 2010 sobre todo de la deutsche 6 for sport medicine vale revisión alemana bueno demuestra os dejaré toda la evidencia científica como siempre abajo para que podáis repasarlo una a una no mejora el gasto cardíaco en reposo vale no se mejora el gasto cardíaco en reposo con lo cual además de pérdida de gasa no cumple no cumple con los con los chalecos aunque si mañana salga el chaleco 3500 nueva versión súper mejor tal aunque sean mejores versiones mejores eso nos incluye la actividad física la actividad física tiene mucha más bien científica vale por eso dicen mejor que ahora cinco horas en el genso claro si las cinco horas en el genso tocando de los con perdón eso obviamente sí pero eso es un buen entrenamiento de fuerza no hay ningún tipo de entrenamiento con el material más caro del mundo que sea más detectivo para la pérdida de gasa y para aumento de masa muscular que el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento hit por ejemplo vale entonces que nos vendan la moto nos vendan la moto es importantísimo vale importante el tema de sobre todo la evidencia científica seguiré con él con el tema de por qué no es buena opción el biotraje conseguimos mayor hibertrofia que lo decían no mayor fuerza con el biotraje vamos a verlo no hay un simposio internacional de autorización de fuerza vale de la nsca y todo hace años y uno de los títulos de las presentaciones electroestimulación y del ya famoso biotraje son expertos hablamos de expertos de referencia se le hizo la pregunta conseguimos mayor hipertrofia respuesta no hay evidencia hasta ahora el comportamiento de las fibras es que no se provoca un mayor tamaño sólo un cambio en la encima oxidativa que es lo que hemos dicho encima oxidativa hace un cambio pero no es mayor a la actividad física de gimnasio se modifica el gasto cardíaco en reposo del uso del biotraje la electroestimulación no modifica la grasa corporal en sujetos con chaleco de electromiografía ni el gasto cardíaco en reposo más claro que el agua se quedan más calorías con el biotraje en este caso y usando calometría indirecta se comprobó que gasto energético con biotraje a 412 calorías gasto energético sin biotraje 350 gramos de 60 horas hablamos de un yogur la diferencia y no hablemos la diferencia de precio entre entrenamiento con biotraje y entrenamiento en el gimnasio no hablemos de eso vale importante no hay más quema calórica porque la diferencia de 60 calorías en un estudio científico es no significativa vale es el biotraje un método más efectivo del método que el método convencional el entrenamiento voluntario es mucho más efectivo en grupos sanos más claro que el agua vale que dosis es la recomendable entrenamiento con biotraje sujetos no entrenados dosis de dos o tres sesiones las dos primeras semanas y luego sería la transición cuando hay un entrenamiento de una adaptación al entrenamiento convencional vale es importantísimo tengamos esto claro porque no es barato vale no es barato y no es más efectivo que el entrenamiento normal vale vamos a ser claros ahí os dejaré la evidencia abajo vale para que lo tengáis claro vale para que no veáis que soy yo que hablo si no hablo yo hablo con la evidencia científica se ha encontrado hasta 2021 vale hasta 2021 estoy haciendo este este esta revisión ahora vale importante que esto lo que decir como conclusiones vale sin alargarme más que no quiero que se extienda mucho pero quiero que sea claro vale las conclusiones que se traen de este método entrenamiento no son ni a favor claramente ni en contra porque en rehabilitación va a ir bien en los casos que he dicho va a ir bien en personas sanas que irán a entrenar no va a ir bien vale va a salir mucho más económico el entrenamiento va a haber mucha mayor atención entrenamiento y el bolsillo también lo va a agradecer con lo cual esa manía de decir la electro estimulación es mejor que el gimnasio enséñame la evidencia científica porque os voy a dejar todo de papers más de 30 referencias en la bibliografía de este vídeo en el cual os demuestro que no es verdad vale o sea que cuando quieran vender la moto o algo aquí tenéis un vídeo que os demuestra todo lo contrario además por favor etiquetar a vuestros amigos que se estén dejando dinero está en este tipo de entrenamiento a menos que sean esos casos concretos que comentado que agradecer a su bolsillo esto y agradecer también su conocimiento ya que hay mucho vacío cuando se comenta si te va muy bien porque tal 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 manipula mucho porque si la evidencia científica fuera lo que utilizarían no tendrá tanto clientes y es muy llamativo ese tipo de entrenamiento pero aquí tenéis la evidencia científica como demuestra que no es verdad vale nada más familia espero os haya gustado recordaros de compartirlo a la gente que lo utilice si tenéis aún conocido que esté interesante este tema etiquetarle por favor compartirlo y nada más suscribiros si no estáis suscritos aún al canal pueden darle a suscribiros aquí y nada más os espero en el próximo vídeo busco menos a tope y a ser fuerte